Gracias al amparo que fue concedido por un juez federal al matrimonio de Cecilia González y Elizabeth Cervantes, se pudo llevar a cabo el registro de sus gemelos en el registro civil oficialía número 8. Este es el primer caso en Michoacán del registro de un hijo de una pareja gay, lo que los convierte en la primera familia legal de personas del mismo sexo. Es de señalar que el registro de estos menores, a diferencia de los comunes, duró más tiempo para que se llevara a cabo, ya que se tuvo que realizar un formato especial que marcara a madre y a cónyuge en lugar de madre y padre, para evitar problemas posteriores. El registro de estos pequeños gemelos son un paso enorme a la igualdad y al respeto, con el que se comienza a consolidar las garantías individuales del sector homosexual. Para Cambio Línea, Marta Villarón.